Gracias, compañeros, compañeras. Buenos días a todas, a todos y a todes. Bienvenidas a esta fiesta de la primavera de Podemos. Bienvenidas a Vallecas y gracias a Vallecas por acoger esta fiesta. Mirad, de todas las cosas importantes que hoy tenemos que decir, la más importante de todas es desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! Mirad, os lo hemos dicho ya muchas veces y lo vamos a repetir durante toda la campaña, porque seguramente sea la verdad más verdadera del momento político que vivimos. Y es que la paz es en este momento la tarea política más urgente. Con la guerra, con las guerras, crecen las desigualdades. Mirad quién se está haciendo de oro en contexto de guerra. Las grandes empresas energéticas, las grandes potencias internacionales, las entidades financieras que ganan ahora más beneficios de los que ganaban en 2023 y en 2022. Con la guerra, crecen las injusticias, crecen también las violencias, especialmente las violencias machistas, las violencias contra las mujeres. Crecen las violencias contra las personas LGTBI. Crecen las violencias contra las infancias. Con la guerra, no vamos a ser capaces de resolver ninguno de los problemas económicos y sociales que tienen los pueblos y las gentes de Europa. Pero es que además, con la guerra también aumenta la crisis climática. En un contexto de guerra es imposible luchar contra la crisis climática. Al contrario, las guerras, la destrucción del territorio que implican las guerras, aumentan esa emergencia. Van a destruir aún más un planeta que necesita ser cuidado, no bombardeado. Pero es que además, la guerra va a ser la excusa para imponer en Europa, de nuevo, las reglas de la austeridad. Esta ya es una decisión de la Comisión Europea que acaba su mandato ahora. Van a volver los recortes, van a volver las reglas fiscales, si no hay una voz fuerte por la paz y por los derechos en Europa. Y esa decisión implica que España tiene que recortar 15.000 millones de euros, compañeros y compañeras, que es todo el presupuesto de dependencia del Estado en un año. ¿Creéis que España está ahora mismo para recortes? Todo lo contrario. Necesitamos suelos mínimos de inversión social. Necesitamos garantizar que los servicios públicos funcionan. Que protegemos los derechos frente a los buitres que hacen negocio. La guerra va a ser la excusa para que vengan los recortes. Y la guerra va a ser también la excusa para que se incorpore a la extrema derecha al corazón de la toma de decisiones en Europa. Hemos empezado esta campaña con Feijó diciendo lo mismo que su candidata a presidir de nuevo la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que es que el Partido Popular está dispuesto, igual que von der Leyen, a incorporar a la extrema derecha de Meloni a la Comisión, al centro de mandos de Europa. El Partido Popular ya ha dicho que está dispuesto a pactar con los antiabortistas, con los que niegan el cambio climático, con los que niegan la violencia contra las mujeres. Pero es que eso en España no solo lo ha dicho Feijó. Eso en España lo ha dicho también Teresa Rivera, que hace unos días en una entrevista decía, claro, en según qué circunstancias el Partido Socialista está dispuesto a pactar con el grupo europeo de la extrema derecha de Meloni. Cuando eso empieza a ocupar titulares, el Partido Socialista lo ha negado. Pero yo tengo una apuesta. Y es que el consenso de la guerra, el consenso bélico, el consenso para aumentar el gasto militar, para seguir enviando armas a los conflictos armados, va a llevar a von der Leyen a hacer una propuesta de Comisión Europea en la que tenga a una comisaria verde socialdemócrata y a los antiabortistas y a los que niegan la violencia contra las mujeres y a los que niegan el cambio climático, a la extrema derecha de Meloni, también con puestos de comisarios en esa Comisión Europea. Así que quiero pedirle a Teresa Rivera que afirme que en ningún caso va a entrar en una Comisión Europea en la que la extrema derecha de Meloni esté también sentada. Porque la tarea de España en Europa es romper el consenso de la guerra, no reforzarlo y aprovecharlo para que los antiabortistas y quienes niegan el cambio climático y quienes niegan los derechos de las mujeres se sienten ahí. Porque Teresa Rivera no se puede permitir lavarle la cara a una comisión para la guerra y para el recorte en derechos. Así que que afirme que no va a ser en ningún caso comisaria europea en una comisión en la que esté también la extrema derecha de Meloni. Que nos lo deje claro en campaña antes de que los españoles y las españolas depositemos nuestro voto. Mirad, es muy importante en esta campaña no solamente pedir el voto, sino hablar con la gente para romper ese consenso belicista. Hay muchísima gente, muchísima, que quiere defender la paz, pero no sabe cómo hacerlo porque lo único que escucha todos los días en televisión, en la radio, es que la guerra es inevitable. Es que hay que enviar armas. Es que las guerras se ganan con más guerra. Es que no hay otro remedio que recortar, incluso si es necesario, en los derechos sociales, en los servicios públicos, para gastarnos el dinero en tanques. Hay muchísima gente que quiere defender la paz y no sabe cómo hacerlo porque el consenso de guerra en este momento lo están defendiendo desde la socialdemocracia, pasando por los verdes, los liberales, hasta llegar a la derecha y a la extrema derecha. Es un consenso bélico, compañeros y compañeras, que llega a decir que los procesos de paz son una rendición al poderoso. Cuando donde más cómodo se encuentra quien viola el derecho internacional, quien invade otro país, quien agrede, es precisamente en el contexto de guerra. La guerra es donde se impone la ley del más fuerte. Las guerras no se paran con más guerras y hay que explicárselo a todo el mundo. La forma de conseguir acuerdos justos son las conferencias de paz. Los que abusan, ganan y están cómodos en la guerra y pierden en las conferencias de paz. Y hay que explicárselo a todo el mundo, que mandando armas, prolongando las guerras, solamente vamos a conseguir más guerra, no un acuerdo más justo, ni una paz más temprana. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que enviando armas, Europa está fracasando en su tarea de parar la guerra. Que prolongando la guerra, Europa está fracasando en su tarea de parar la guerra. Hace dos años nos dijeron que ganaríamos a Putin si enviábamos armas a Ucrania. Si prolongábamos la guerra. Ha sido mentira. Europa está fracasando en parar la guerra. Y en lo único que está teniendo éxito es en hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos de América, que es, junto a Putin, el principal interesado en que siga esta guerra. Y, por cierto, una posición, la de Europa, que es pura hipocresía. Porque mientras nos dicen que se envían armas para defender a la parte débil de un conflicto, como es el caso de Ucrania, están dejando tirados al pueblo saharaui. Y, al contrario, apoyando a Marruecos. Están dejando tirado al pueblo palestino. Al contrario, cómplices de Israel, cómplices de un Estado genocida, cómplices de una potencia ocupante. Porque los intereses de Europa, desgraciadamente ahora mismo, no tienen que ver con la paz. Tienen que ver con hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. Y por eso es tan importante, compañeras, que hablemos con todo el mundo. No solo para pedirle el voto. El voto tiene que ser la consecuencia de que la izquierda de este país se pone en pie y rompe ese consenso de guerra, ese consenso belicista que está poniendo en peligro a toda la humanidad. Fijaros que hasta Borrell lo reconoce. Hace pocos días Borrell decía que ya para Europa se hace incompatible responder a nuestras obligaciones internacionales con la Corte Internacional de Justicia, que está exigiendo al Estado genocida de Israel que pare su ofensiva en Rafá. Se hace incompatible cumplir con nuestras obligaciones con Naciones Unidas, con la Corte Internacional de Justicia. Y el propio Borrell decía, con nuestro apoyo a Israel. Entonces, ¿qué ha pasado estos siete meses? Que nos han mentido en la cara. Que cada vez que nos decían que estaban haciendo algo para el pueblo palestino, era mentira. Que Europa lo que está haciendo es mostrar su complicidad, su apoyo militar, político, mediático, al Estado genocida de Israel. A una potencia que es una potencia ocupante, que ha invadido los territorios palestinos desde hace décadas y que ahora se atreve con un genocidio. ¿Creéis que Netanyahu, por criminal que sea, por deplorable que sea, por asqueroso que sea, podría estar siete meses cometiendo este genocidio si no tuviese el apoyo decidido y renunciable de Europa y de Estados Unidos? Hay que acabar con la Europa de la hipocresía, con la Europa responsable del genocidio en Palestina, del abandono del pueblo saharaui. Y hay que poner en pie una Europa de paz, de derechos humanos, de respeto a la legalidad internacional. Y una Europa soberana, no sometida a los intereses belicistas de los Estados Unidos de América. Y compañeras, compañeros, por eso, porque las tareas políticas son tan urgentes, nosotras tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar al pasado, solo para saber que ahora tenemos mucha más experiencia que hace diez años. Nosotras somos una fuerza política muy consciente de lo que seguramente intuye la inmensa mayoría de la gente cuando habláis con ellas. Y es que las cosas como están ahora no funcionan. El mundo no funciona bien, las cosas no están bien, la economía así no funciona bien, la sociedad así no funciona bien. Eso lo comparte casi cualquier persona con la que podáis hablar. Y por eso nosotras somos una fuerza política que construye futuro, que no espera a que las cosas pasen, que no espera a que otros y otras se pongan en marcha para cambiar lo que tiene que ser cambiado, para luchar contra las injusticias. Nosotras somos una fuerza política que construye presente para construir un futuro mejor, que no espera a que otros hagan las cosas, que las hacemos, nos juntamos las unas con las otras y avanzamos. Y por eso también somos una fuerza que habla claro y que hace ruido, porque el silencio es cómplice de las injusticias, es cómplice de los agresores, el silencio es cómplice de la desigualdad. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas si no nos atrevemos a nombrar a los responsables de las injusticias, si no nos atrevemos a nombrar a los responsables de la guerra judicial y mediática, a los sectores reaccionarios que empobrecen y generan dolor y sufrimiento a la mayoría social? Somos una fuerza política que reivindica el movimiento, el ruido, el grito, la rabia de los pueblos que se rebelan y se atreven a soñar. Sí, porque si no las cosas se quedan como están y como están no funcionan, compañeras. Y por eso esta es también una campaña para pedirle a todo el mundo que antes de ir a votar se pregunte por las cosas más importantes y más básicas, que son para las que de verdad tiene que servirnos a nosotras la política. Si las casas son para vivir, entonces que los fondos buitre y los especuladores en Europa no puedan comprar casas, porque las casas las tiene que tener la gente alquiladas o compradas para poder vivir, no los buitres y los especuladores para especular. Y compañeras, si ningún ser humano es ilegal, si ningún ser humano es ilegal, tenemos que derogar un pacto de migración y asilo que es una auténtica vulneración de los derechos humanos y que pone en riesgo las vidas de las personas que migran. Europa, a la gente que migra no le tiene que ofrecer muros, concertinas, vallas. Europa no puede seguir pagando dinero a los países del norte de África para que detengan ilegalmente a personas por su perfil racial, por el color de su piel y las dejen tiradas en el desierto. Europa tiene que ofrecer manta, comida, techo, agua, cariño. Europa tiene que ser un espacio de acogida, no de rechazo. Quienes se tienen que ir a otro sitio a robar son los fondos buitre, los especuladores. Y Europa tiene que hacer ley que ninguna persona es ilegal. Lo que debería ser ilegal es la especulación de los buitres y de las grandes entidades financieras que convierten nuestros derechos en negocio. Por tanto, compañeras, la izquierda en estas elecciones tiene que ponerse en pie. Claro que en estas elecciones tenemos que conseguir una Europa de paz y de derechos, pero estas elecciones también son una tarea para España. Yo creo que muchas sabéis que España se merece un gobierno de transformaciones, un gobierno que avance en derechos, no un gobierno que solo haga titulares. España se merece que alguien asuma las tareas de transformación y nosotras somos una fuerza política modesta, sí, pero dispuesta a asumir las tareas de transformación que muchas veces, si no está Podemos, parece que nadie quiere asumirlas. Y compañeras, si el bipartidismo está queriendo volver para que nada cambie, si el bipartidismo se refuerza para que las cosas se queden como están, crueles, feas, injustas, la izquierda española se tiene que poner en pie para seguir cambiando todo lo que tiene que ser cambiado, para hacer mucho más en los próximos diez años de lo que ya hemos hecho en estos diez cuando todo el mundo nos decía que era imposible. Así que pelead, por favor, pelead voto a voto. En estas elecciones no se pierde un solo voto. En las elecciones europeas todo el mundo se puede permitir votar a quien le apetezca. No se pierde un solo voto. Así que adelante, a pelear esta campaña, a poner en pie la dignidad, la mejor tradición democrática de nuestros pueblos, la de la paz, la del avance en derechos humanos, la de las que no se rinden, las que cuando se caen se levantan y vuelven a intentarlo, y ganan y se caen y se vuelven a levantar y vuelven a intentarlo. Esa es nuestra cultura democrática, compañeras, porque sabemos que merece la pena hasta que cambie todo lo que tiene que ser cambiado, hasta que la vida sea sabrosa, como dicen las compañeras colombianas, hasta que la dignidad se haga costumbre. No olvidéis, por favor, que no hemos ido demasiado lejos, que todo esto no ha hecho más que empezar. Sí se puede. ¡G fellowship! ¡G fellowship! ¡G fellowship! ¡G fellowship! Gracias.